Trabajito, trabajito aquí, ya vamos de regreso Miren, esos son Son compañías grandes Ya vamos de regreso, este es el regreso De regreso Acá Vamos De regreso señores Miren Vamos viendo que aquí hay muchos, 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 muchos lugares Aquí hay mucho trabajo Pero Como les digo Donde está lejos Hay trabajo Pero cerca se encuentra el trabajo Pero no Así como, miren Ese frío está Miren, lo están construyendo, miren, lo están haciendo Nuevo, miren Miren Y pues allí trabaja mucha gente también Todas esas partes, miren, si otros lo están haciendo, remodelando los estantes Miren, miren cómo tienen ahí Pero sí, trabaja, es trabajo El que quiere trabajar, trabaja Porque sí hay trabajo Miren, miren Miren, yo me agarro una picadera de la garganta Miren, entonces, este es el lado Mira, ya están jugando fútbol O entrenando Es una cancha, miren Canches, miren Miren Las canchas de aquí De este lugar de aquí Miren, aquí va a ser construcción Miren Miren, esas son construcciones Y es el puro freeway que están construyendo Trabajo en construcciones De freeway De calles Para hacer más grandes Las corridas de las calles Y aquí vamos a salir ¿A dónde vamos? Aquí Aquí vamos a otro ladito Aquí es otro rumbo Miren Mira aquí cómo se encuentran Mira Esa es una fábrica Mira, ya están cerrando Ahí ya se van los Los empleaditos Chinitos Miren cómo vive ahí la gente Miren, miren Gente que anda en la calle ¿Sí? Aquí estamos en una gasolinera Vamos a poner gasolina Porque no Nos quedamos sin gasolina Uy Y sí Apúrate Gordita Hay una que no te tuvo el pasto Ay, no Sí Y aquí vamos a A llenar el tanque Porque hoy sí se nos terminó Sí No, no No se terminó, ¿verdad? Pero Necesito Uy Es el virus Uy Se lo venía quemando Miren, miren Uy Uy, uy, miren Miren Ese es el peligro de los carros Cuando no los chequean Antes de salir, miren 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 Ya se le andaba quemando, miren Se quedan sin agua Se quedan sin aceite Se quedan sin gasolina Y se les quema el motor Es que por eso Hay que checar los carros Antes de salir Antes de salir Hay que checar los bus Los bases Para Para ver Que estén buenos Que estén disponibles para salir Cuando uno sale Hay que cargarlos bien de gasolina Para que no pasen estas cosas Que 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 Viene uno a medio camino Imagínense Y Y si no trae gasolina Se queda a medio camino Ahí está Y Y pues Mire, ahora se quedó sin gasolina ¿Ven? Ajá Y ahora se juega el loto Ahora es Se juega la lotería Uh Hubiera comprado uno yo Miren Ahí está Ahí se juega el loto Y está bueno El El Y No hay Imagínate Si una gasolinera Ya está cerrada Que no venden Imagínense Cómo le van a hacer Cómo vamos a seguir el camino Y peor Si no hay otra gasolinera Por aquí cerca Ahí está Lodoro Sí Miren Ese pobre Le pasó ahí Ahí se le quedó su carrito Miren Ahí está Miren Ahí está Miren Ahí está con el carrito El problema del carrito Miren Miren A saber De dónde viene Miren Y se le quedó Se le quemó Y ahora se va a quedar Sin carrito Sin carrito Y Para llegar a la casita Los quedamos a media A media A media Sí Y es que no Miren qué bonito El nombre que tiene De ese Se llama My My Good Markel Miren 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 ese gran trailer Caí Tremendo trailer Miren Aquí se metió A dar la vuelta Por la gasolinera Miren Porque no ha hecho gasolina Nomás se metió allí Para Para darse la vuelta Creo Es que no estaba acá Cuando nosotros entramos No estaba ¿Verdad? Miren ¿De dónde venía? De allá Se metió allí Miren Se equivoqué Se va a dar la vuelta ahí Para seguir caminando Su rumbo Miren Aquí es otro sitio Donde estamos Es otro lugarcito Miren Oye Hay otro Aquí hay Miren Ventes de comida Hay por todos lados Miren Ahí está otro restaurante Es que si tiene hambre Eso sí va en contra Ay me agarró Me agarró picadera en la garganta Porque tomé eso heladito Eso frío Y me agarró aquí En la garganta Es por Es por lo mismo De los De los bronquios Que me agarra así ¿Verdad? De la garganta Y sí Miren Aquí todavía Mira Allá va Y ese que no es Mi vecino Ay Se parece a mi vecino ese Sí Se parece El del carrito Allá va Miren Pobrecito Ahí va Miren Angustiado A ver Quién me ayuda A lo mejor Ya llamó a alguien Porque no ha de vivir Por aquí Si vive por aquí Pues bueno Allá va A buscar Hay que cuidar los carros Niños Cuando ustedes manejan Siempre cuando salgan Siempre chequeen Que no salgan Llenos de gasolina El tanque Que traiga agua Que tenga aceite Porque Después Se queda uno Mira Medio camino Gracias a Dios Ahorita está de día Pero cuando es de noche Ay Dios Yo cuando manejaba Eso era lo que Siempre Que me checaran El agua El aceite Y ahí Porque si Ay no Las llantas También son Otras Híjole Él es El del carrito Es algo Ay no Ay no Da pesar Ay el sol Está bien fuerte 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 Que está el sol Ahora sí Ahora sí Ha hecho calor Ahora sí Ayer también Estuvo caliente Aquí donde ustedes No estuvo caliente Niños Mucho calor Ahí sí Aquí con nosotros Sí Ayer hizo calor Ahora otra vez calor Pero cae rico Porque otro día Amanece frío 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 Y así no Todo tranquilo Todo feliz Y todo en paz Y aquí Como les digo Mira Qué bonito Se ve por aquí Mira esas palmas Por todos lados Hay de esas palmas Donde quiera Se ven esas palmas Esos árboles En vez de sembrar Esos Esas palmas Tan grandes Hasta arriba Mejor debían De sembrar Árboles de coco De coco De mango Les digo Así a la pasada La gente Se disfruta Un mango Un coco Un zapote Un aguacate O uno de guanábana Uno de zincuya Les digo ¿Quién conoce La zincuya? También este Otro que son Árboles muy Este También los de Pepeto Los de esos De también los ¿Cuáles son los otros Que se comen? Los Las paternas Las paternas Ay que rico De esos árboles Les digo Debían de poner Vano de esos Tan grandotes Que son Para arriba Mira No dan nada Ningún fruto Más que pura basura Y luego este El otro árbol También que es El de Copinol De mamey Les digo De esos árboles Debían de sembrar Les digo Pues si Para comer De esa fruta El zapote Ay tan rico Si tan rico Los zapotes Pero aquí Aquí no se ve Árboles De esos No se miran Aquí no se ven Como un arbolito De jocote También por aquí No Nada Aquí todos los árboles Que ustedes miran Puros árboles De hojas Hojas verdes Nomás Ningún fruto Miren Miren allá Aquellos árboles Que están allá Bien grandototes Grandototes Miren Y puras Hojas verdes Cuando Cuando se El tiempo De tirar las hojas Se quedan pelones Sin hojas Miren Y vuelven a crecer Las hojas Puros ojos Nada de Que va a decir Ah voy a Hi Robert This is Robert De jocote From Amino Brothers I just saw your email Ya lo vi Allá están Email from Amber Jocote Jomelones You can reach me 818447 7298 Just because I'm available The rest of the afternoon We need to talk I saw your email So I'll be going Into schedule A call For Monday Si fueran de jocote Y ahí fuera uno Y cortará su jocote No Aquel que está allá Miren que fuera de coco Cortar un poquito No Nada Miren ese que está ahí Ese arbolito Que está ahí Puro adorno No tiene nada Debería de ser De jocotito Verdad O de nance Uno de nance También Un árbol de nance Verdad Pero no Aquí no Nadita Nadita Miren que como les digo Aquí están Entonces los vamos Los vamos Los vamos Los dejo Miren con ese gran sol Miren Ese sol Miren Miren el sol brillante Qué fuerte está el sol Y ya es tarde No es temprano Ya es tarde Pero miren el sol Miren el sol Cómo están Ajá Ahí está el sol 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 Ese que está ahí Es un loco Que va ahí Esos hay que tenerles miedo Jajaja Porque esos En un descuila Le vuelan La El teléfono Ajá Ahí va otro Y es que hay que cuidarse Cuídense la cartera Dijo ¿Quién dijo así? Jajajaja Es cierto Pues quizás por aquí vive Cerca Porque Vienen a A ver Qué le hacen Oye ese fue el del perrito Ya le puso agüita Ya le puso esto Esos son vallitos Pues miren Aquí los dejo Con ese sol Bien Radiante Y brilloso Miren Miren el solecito No se puede Yo no lo puedo mirar Pero Ahí se mira Miren el sol Miren El sol de la tarde De ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Hm? Las 3 Las 3 Las 4 Las 4 Y 24 Son Miren Y miren el sol Como está Pero Aquí se ve Un poco de cerca Ya miren Como que ya va Caminando para su casita Miren Para ir a dormir Miren Le falta todavía Para que se vaya Pero como que ya va bajando 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 Y se ve más Como que si uno lo tuviera De cerca Miren Miren que bonito se ve El sol Y aquí los dejo Con ese solecito ¿Ves? Yo no lo puedo mirar Porque si lo miro Está muy fuerte Está muy fuerte Lo estoy viendo Pero por medio aquí De la pantallita Lo estoy viendo Pero si lo miro Así Que lo quiera ver Que lo quiera ver Así de cerca Ay no Me va a doler Me va a doler Los ojos Y es peligroso También Es peligroso Ver el sol Así como está De cerca Sí Y no lo puedo mirar Ya Nomás les estoy Poniendo el teléfono Pero ahorita Me pone No Ni con los anteojan Lo puedo mirar Ay no Se siente bien pesado Como que Lo tiene uno De cerca Mira Como que está cerquita Como que uno Lo tiene aquí Y se siente el vapor Bien caliente Fíjense Ay no Y es peligroso Dicen que Es malo Ok Muchas gracias Bye Vámonos Sigue